¿Conoce cómo fue el verdadero final de la tercera temporada de La Reina del Sur que nunca salió a la luz? Te contamos lo que no viste y lo que en verdad ocurrió con Teresa Mendoza en el capítulo final. El final de la temporada 3 era muy esperado, ya que todos querían ver el enfrentamiento de Teresa con Epifanio Vargas. Sin embargo, los seguidores de La Reina del Sur no quedaron satisfechos con el capítulo final de la tercera temporada. Los bajos números de audiencia obligaron a Telemundo a recortar muchísimas escenas del final que nunca salieron al aire, incluyendo una parte cuando un helicóptero perseguía a Teresa Mendoza en el camión repleto de dinero. El principal objetivo de Telemundo era estrenar cuanto antes la exitosa serie de El Señor de los Cielos. Es por eso que decidieron recortar escenas importantes de la trama. Es por esto que fue un final apresurado, tramas inconclusas y cabos sueltos. La verdad es que Teresa Mendoza nunca llegó a escapar con la plata de Epifanio, por eso nunca le mostraron reuniéndose con sus aliados ni tampoco con su hija pues murió cuando intentaba escapar luego de haber asesinado a Epifanio. Por eso al final se ve que todos avanzaron menos ella. O sea, fue el final tanto para ella como para la serie, aunque Olek sí pudo escapar y al final se mostró el reencuentro con su hija. Las escenas que nunca salieron al aire van después de que ella se lleva el camión de Epifanio. Al abrirlo se da con la sorpresa de que está lleno de dinero. Justo ahí llegan los militares y matan a Teresa Mendoza. Luego transcurren varios meses en donde vemos el nacimiento del bebé de Batman, entre otras cosas. Lo curioso es que esto abre la posibilidad de una cuarta temporada a pesar de que Kate del Castillo confirmó que Telemundo no planea continuar con la serie. La serie tuvo un final confuso y muchos no lo han entendido. En las últimas horas, Netflix agregó los capítulos restantes. ¿Te gustaría que se realizara una cuarta temporada? Cuéntanos en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal. Gracias. 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 Gracias.